Gracias a CIES, las estructuras construidas sobre un suelo de arcilla podrían derrumbarse en el país de ocurrir un terremoto, de acuerdo con el geólogo Osiris de León, quien al participar en la conferencia señaló que las edificaciones de sectores de la capital como los Prados, los ríos San Jerónimos, el municipio Santo Domingo Este y otros, así como en provincias como Santiago, están sobre este tipo de suelo que ha provocado grietas y derrumbes cuando ha ocurrido un temblor. Señaló que es necesario estudiar los suelos donde se construyen las escuelas, hospitales, edificios y puentes para evitar derrumbes ante cualquier evento natural, además de evitar dejar el primer nivel de una edificación soportada solo con columnas. Esas columnas tienen que ser unidas con muros de cortante para que sea el muro el que absorba el cortante y no la columna. La columna es un elemento vertical que no está diseñado para soportar cargas axiales. Sí, podríamos tener serios problemas como los tuvo Puerto Príncipe Haití el 12 de enero del año 2010, como lo tuvo Ecuador el 16 de abril del año 2016, como lo tuvo Italia en la zona de Amatriz, como lo acaba de tener Afganistán ahora en la parte montañosa. De su lado, el meteorólogo John Morales señaló con preocupación al participar en la actividad. En esta temporada ciclónica hay probabilidad de que se informen huracanes en categorías 3, 4 y 5, sobre todo en los meses más activos en el país que son agosto y septiembre, debido al calentamiento global y otros problemas como la sequía. Dicó además que las partículas del polvo de Sahara contribuyen a que no se formen huracanes por su calidez. Pero al final de cuentas, si todos colectivamente no tomamos acción, vamos a terminar con un problema mucho peor que el que ya tenemos. Porque ustedes han visto como los extremos del mal tiempo, sequías, inundaciones, peores ciclones, olas de calor, todo eso va aumentando. Está ocurriendo con mayor frecuencia y con mayor severidad a través del planeta. En el evento participó también el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Palice, quien indicó que en el Centro de Operaciones de Emergencias y las instituciones que lo conforman tienen listo el plan de contingencia para atender cualquier fenómeno natural. Desde las instituciones competentes se han diseñado acciones para orientar frente a cualquier amenaza, la evaluación preliminar del posible impacto de las mismas, la acción de los planes de respuesta, la eliminación de alertas, la emisión de alertas, la sectorización del impacto para el empleo de una respuesta especializada. Los expositores exhortaron a la población a estar siempre atentos a las recomendaciones de las autoridades cuando se forme algún fenómeno natural para evitar las tragedias. Pero el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.